No,挑io. No, hoy7 No,挑io. No,挑io. En esta ocasión nos encontramos acá en La Cevichería Mare, en Macoyo a Arequipa una cevichería bastante simpática buen ceviche, buen arroz con maritos acá me trajo mi amorcito a Ligana y bien en esta ocasión nos encontramos acá en la cevichería Mare, en Macoyo, del FIFA una cevichería bastante simpática buen ceviche, buen arroz con maritos acá me trajo mi amorcito a Ligana